Mi nombre es Edgar Orellana. Esta experiencia está liderada principalmente por la Asociación de Luz, el Lirio Putul. Esta experiencia se considera de transición energética justa, comunitaria, debido a que se quiere lograr la descarbonización, pero también el acceso a la energía eléctrica por medio de energías alternativas. En este particular caso, la implementación de una microcentral hidroeléctrica, en donde se contempla el uso de manera responsable con el ambiente, el cuidado de los bienes naturales, en este caso los ríos, los bosques, ya que se utiliza el recurso hídrico. Como parte de sistemas aislados y siempre respetando y tomando en cuenta la cosmovisión de los pueblos mayas. El sistema consiste en una pequeña microcentral hidroeléctrica que funciona a filo de agua. Se deriva un pequeño caudal de agua a través de una tubería de PVC, la cual tiene un sistema desarenador que conduce el agua hasta un tanque de carga. Aquí el tanque recibe el agua, posteriormente se encausa de nuevo a través de una tubería de presión de PVC. El agua entra a la casa de máquinas, en donde se encuentra una turbina y un generador. Están los componentes electromecánicos, un panel de control, un gobernador, un sistema disipador de energía. Luego un desfogue que devuelve el agua al río, una red de distribución y una red de transmisión eléctrica. Definitivamente el mayor logro ha sido la mejora en la calidad de vida de las personas en la comunidad, la cohesión comunitaria. Han surgido emprendimientos como panaderías, talleres, etc. Pero también se ha visto reflejado la importancia que ha tenido el acceso a la energía eléctrica en las escuelas para que los niños y niñas tengan otras herramientas en la escuela, pero también cuando tienen que realizar las tareas.